porque pues mucho tiempo yo pensé que él quería lo mismo que yo, ¿sabes? Entonces... Recientemente esta pareja de actores nos rompió el corazón al dar a conocer que su relación amorosa había llegado a su fin. Michelle Renaud y Danilo Carrera continúan en la polémica, ahora que la expareja confirmó su ruptura. El pasado 29 de enero, estos famosos se pronunciaron al respecto, saliendo a declarar que su ruptura no intervendrá, con las grabaciones de la telenovela Quererlo Todo. Y es que ahora, ambos estando juntos, nos dijeron cuál es el verdadero, enorme, gigantesco motivo por el cual terminaron. Este es el muro de la fama y aquí te traemos todos los detalles, no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de un video sumamente casero, sin nada extravagante alrededor, Michelle Renaud y Danilo Carrera afirmaron que entre ellos todavía hay muchísimo amor, pero Michelle tuvo que dar a conocer los motivos de su ruptura con Danilo. Y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos. Ambos actores tienen apenas 32 años de edad, y a pesar de esto, Michelle tiene un hijo de casi 4 años. Michelle quiere tener más hijos y pronto. Danilo, por su parte, no. Esta pareja también quiso desmentir el rumor de que ya estaban viviendo juntos, asegurando que simplemente no. No, nunca pasó eso. Ellos mencionaron que dentro de una relación de pareja, se debe saber tomar la decisión por ambos, ya que en una relación es súper importante el amor, cosa que a ellos les sobra. Michelle dijo que el verdadero problema es que como Marcelo, su hijo ya casi cumple 4 años, si ella llega a tener otro hijo, no quiere que se lleven tanta diferencia de edad. Si ella se espera a que Danilo quiera, Marcelo tendría unos 8 o 9 años, y ya habría demasiada separación. Michelle afirmó que algo muy importante para ella en su vida son sus hermanos. A lo largo de los años hemos podido ver que los hermanos, dentro de una familia, mientras más pegaditos estén en edad, probablemente se lleven muchísimo mejor. En cambio, si existen muchos años, entre los hijos habrá una brecha enorme, con la que sí, tal vez se puedan llevar bien, pero siempre existirán problemas. Y esto es algo normal, cada quien tiene su edad. Danilo Carrera también se vio afectado por este tema, y no perdió la oportunidad de reiterar el gran amor que siente por Michelle. En verdad a mí también me duele y me cuesta mucho, porque hay muchísimo amor, o sea... Aún así Danilo dijo que en 50, 60 años, él se ve al lado de Michelle, que en algún día puedan compartir y cumplir los sueños que todavía tienen. Michelle Renaud sí se vio desilusionada, al saber que el ecuatoriano no tenía los mismos sueños y planes que ella tenía especialmente, en lo que se refiere a tener hijos. Ni siquiera es que queramos cosas diferentes, es que estamos en tiempos diferentes, creo que queremos lo mismo. Entre risas, Michelle y Danilo también quisieron tocar el tema. Muy, muy escandaloso de cuando Michelle puso a la venta un anillo de compromiso. Ellos despejaron las dudas de todos y cada uno de nosotros, que empezaron a surgir en nuestras cabezas cuando vimos esa publicación. Ambos mencionaron que hasta su propio familia les estuvo mandando mensajes, diciéndoles que qué onda, que qué pasaba. Danilo mencionó que la realidad era que Michelle quería dejar de tener cosas de sus exparejas, y simplemente decidió vender el anillo. De inmediato, Michelle explicó por qué ella decidió vender esta joya, en lugar de regresarla, pues se asegura que esto forma parte de un proceso muy importante para ella. Michelle comentó que cuando es una historia, donde las cosas no fueron como tú quisiste, o donde hubo cosas que no estaban bien, no se tienen por qué regresar las cosas, ya que el anillo, según ella, se le da a la mujer para protegerla. Ella mencionó que si en algún momento llega a pasar algo, se vende esa joya para poder sacar dinero. Así es, exactamente todo este embrollo del anillo no tiene nada que ver con Danilo. Según lo que publicó la revista TV Notas hace un par de días, el romance de esta pareja fracasó por los celos que supuestamente tenía Danilo, porque Michelle estaba recibiendo demasiadas propuestas de trabajo, cosa que en conjunto, por supuesto, desmintieron. No hay ni arrogancia ni de parte de ninguno, creo que hay muchísimo amor. Danilo mencionó que al contrario, él ponía todas las herramientas para que Michelle brillara, ya que sabía que si ella tenía éxito, él también lo tendría. Por último, este actor ecuatoriano recalcó que gracias a la actitud que tiene Michelle, ellos han podido tener una preciosa y muy bonita convivencia, dentro y fuera del set. Y por cierto, ambos también confirmaron que entre ellos, no existe una tercera persona que provocara su ruptura. ¿Tú qué opinas al respecto de estas declaraciones? Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. No te vayas sin antes ver este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.